México, semillero de grandes talentos. Somos el primer lugar en Latinoamérica y el sexto a nivel mundial con presencia de expertos en el exterior. Por esta razón, el Gobierno de México desarrolló la Red Global MX, conformada por mexicanos altamente calificados que viven alrededor del mundo. La Red Global MX realiza proyectos que promueven el desarrollo y la innovación social, económica, científica y tecnológica de México. Esta red se conforma por capítulos que se localizan en distintos países. Dichos capítulos se vinculan a México a través de nodos que se encuentran en los estados de la República y ayudan a implementar los proyectos propuestos desde el exterior. La Red Global MX está integrada por profesionistas expertos en todas las áreas. El talento mexicano está en todas partes. Conéctate para que lo bueno siga contando. www.gob.mx-ime Secretaría de Relaciones Exteriores Gobierno de la República